Maite, que es nuestra oveja más abuelita, ya no está queriendo comer mucho, le cuesta mucho y lo único que come son flores y le tengo que ir dando flor por flor porque no puede masticar los tallos. Hola mi amor, hola mi princesita guapa, mira que flores he traído, a que buenas, vamos a ir quitándole las flores una por una, toma, que rico eh. Mira que flor más grande, Maite. ¿Puedes? ¿Puedes? Te ayudo. Venga, vamos para arriba. ¿Un poquito de esto quieres? ¿No quieres de esto? Nos hemos tenido que dejar dentro a Rubi y a Paolito porque si no se comen las flores de Maite y Maite va tan despacito. Bueno, ella es nuestra abuelita, la queremos mucho. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira. Mira, mi amor, vamos. Mira, para ti. ¿Qué es pa'l sal educating? ¿No quieres más? ¿No quieres más? Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Mi amor. Bueno, pues no queremos. Vale, mi amor. Vamos a seguir.